El Real Coliseo Carlos III El Real Coliseo Carlos III se construyó en 1771 según el proyecto del arquitecto francés Jaime Marquette. El hecho de que todo el edificio estuviese cubierto supuso una gran novedad para la época. Se distribuyó en forma de rectángulo sobre el que se dispuso el patio de butacas en forma de U. Encima quedaban dos niveles de palcos y uno de anfiteatros. Este edificio se incluía en un conjunto de edificaciones del que formaban parte la Casa de los Cómicos y otras que actualmente constituyen un establecimiento hostelero. La corona mantuvo su propiedad pero cedió su gestión a los vecinos. Este sistema originó múltiples disputas, hasta que el Estado decidió venderlo en 1869 segregándolo de la finca. Pasó entonces a manos particulares y se utilizó incluso como cine. Pero en 1967 cerró sus puertas y comenzó un proceso de deterioro. En la década de los 70 se lleva a cabo su restauración. En 1979 se inaugura con un recital de Teresa Verganza al que asistió la reina Doña Sofía. Desde entonces por su escenario han desfilado grandes figuras del teatro y de la música. Su rehabilitación fue galardonada con el Premio Nacional de Restauración en 1980. En 1995 recibe la declaración como bien de interés cultural en la categoría de monumento.